Eso es interesante como noticia, primero que es un duro golpe al madurismo, a Maduro en particular, a las marcofinanzas del chavismo, pero en conjunto a las posiciones del Estado chavista, que tenía en este hombre un baluarte, como se está ferro, de un grueso en su finanza oscura, de manera que hay que celebrar eso. Eso no es una victoria de Biden, nada de esto. Bueno, Biden yo creo que no se ha enterado todavía, le voy a decir esta tarde, porque ese es un logro del Estado americano, de la independencia relativa, o bastante fuerte, que hay a veces en el aparato judicial. Logró un cometido en el aparato judicial de llevarse este bicharraco de Estados Unidos, y ese sí va a cantar bueno, porque el pollo se puede salvar, y en esto nos puede gustar un poco Pedro, se puede salvar porque se puso a buen resguardo del sistema judicial español, no del Partido Socialista, sino del sistema judicial que tiene cierta independencia, y puede interesarle al alistamento judicial español, cargar las tintas contra todo el perraje del izquierdismo español, empezando por Podemos, que son los que han agenciado, los intereses del chavismo en España. Ahí entonces esos dos asilados, perdón, esos dos extraditados, uno que no está extraditado, está en una situación legal confusa allí, porque él estaba pidiendo asilo del pollo carvajal en España, no se lo dan, y ahora está negado a una extradición, y ha negado, el aparato judicial español le ha negado la extradición a los Estados Unidos, pero ya este SAT, digamos que es el otro personal importante, ya sí va en avión hacia allá. Entonces, no es una buena semana para el chavismo, porque ese lo del pollo va también a traerle pesadillas al propio Maduro, nosotros no somos partidarios del pollo para estrictamente nada, pero para que sapee, nos encanta que sapee, y entonces tendremos allí esos dos frentes de información, que es bueno tenerlos acá en el programa de hoy, para oír a Pedro sobre todo, que está en los centros de información de hueso de estas cosas. Por parte, es lícita una negociación de Estados Unidos con los talibanes, esa es una zona estratégica del medio oeste, del medio oeste, medio oeste, y es una presa china, el triunfo de Afganistán de los talibanes, si Estados Unidos no se mueve, el daño puede ser mucho mayor, de lo que significa la parcialización de Afganistán hacia Estados Unidos. Pero también es una presa rusa, y está Putin moviendo sus fichas en Kirguistán y Turmenistán, todas las provincias de lo que fueron, pues la República del Sur Soviético, porque ese papel de Afganistán, luego de que Biden le deja un arsenal impresionante de miles y miles de millones de dólares, hasta los perros entrenados se lo dejaron a los talibanes. Bueno, eso se ha convertido de golpe en un ejército importante. Eso no se entiende bien, ¿por qué carajo dejó Estados Unidos perder o le deja en sesión nada más y nada menos que un arsenal de ese monto? A una guerrilla que tanta vaina le echó y que en el pasado albergó a la gente esta del Al-Qaeda. Parece que Al-Qaeda, no es que no esté, porque es difícil decir que no está, pero por lo menos no tiene el peso que tuvo a inicio de los 2000 cuando se animaron a tumbar las dos torres. Ahora, eso está complicado de tal manera que bien, la sede de esas negociaciones, ¿cuál es? Es Doha. Y Doha es la sede del fútbolista, ¿cómo se llama? Qatar. Y Qatar, mis amigos, está en conflicto abierto con Emiratos Árabes Unidos y con Arabia Saudita. Y hay antecedentes de estos ríos que más bien ni los traigamos a colación. Una vez más, Trump, allí cuando se desata una guerra de Emiratos, una amenaza de guerra de Emiratos y Arabia Saudita contra Qatar, Trump le ha hecho una pica de ojo a favor y los llama Tillerson aterrado. Mire, presidente, el problema es que nuestra principal base en el Golfo Pérsico, que opera hacia toda la región, está en Qatar. Yo le ruego, le ruego que rectifique. Y bueno, ahí hay antecedentes de todo tipo. La presencia norteamericana en el Golfo Pérsico, el desmantelamiento de la influencia norteamericana en Irak, donde ahora el chismo es una fuerza determinante, parece que no la peor ala, pero sí, el ala, digamos, más bien ligada a Irán, la que controlaría el parlamento iraní ahora. Bueno, eso está todo un lío, donde el único aliado firme que tuvo Estados Unidos allí fue el propio Putin, para derrotar a los de Elisis en el norte de Irak. Pero todo este lío de la zona esta, Medio Oriente, Turquía, Irán, Pakistán mismo, que se ha hecho un aliado firme de China, esa es la zona de la ruta de la seda, de la nueva ruta de la seda para toda la gran invasión china hacia Europa, y hacia todo el Mediterráneo. Bien, eso es una cuestión de, digamos, de piezas claves a moverse en la geopolítica de la zona, que tiene mucho que ver con lo que, la paciencia que tiene Estados Unidos para entender mejor dónde se va a meter, porque no, ya, desengancha de una guerra, donde tenía ya por fin apaciguado, 20 años, después de que se metió allá, un cierto control, y lo tira Biden al demonio, todo lo que habían conquistado allí, y vuelve a animarse Putin a defender sus intereses, y China, tratar de meterse también allí, bueno, esto es un saco de gato que va a saltarle como escenario probable de un conflicto mundial de grandes dimensiones, y Biden es el preparado para esa vaina, si mira el inicio cuál fue, salir corriendo de Afghanistan y dejar ese arsenal giganteco en manos de los tarifas. Entonces, este, con esta conversación y esos pactos que puedan hacerse, Johanna, es muy difícil que uno pueda tener una posición de negativa o de apoyo o de nada, porque esa es, como diría mi general Gómez, en el, en pleito de burro no se meten los pollinos, o sea, vamos a ver ese pleito que lo resuelven los grandes de este planeta, nosotros tenemos intereses mucho más pequeños, que es ver cómo alguien toma en cuenta que nos han condenado a ser no sólo el patio trasero de las guerras de imperio, de los posicionamientos de imperio, sino nos han dejado en manos de estos bicharracos del chavismo y de la MUD que, bueno, ya tienen en su haber pues 22 años y una población del 90% llevada a la mendicidad, como es el caso de Venezuela. Y hay que volver a entender nuestro país porque hay cosas rarísimas. Ustedes se hubieran enterado de las farmacias más grandes de América. Sí, sí, ¿cómo no? Sí, señor. Es una contradicción de la realidad. Es una maldora. Que nos han dejado en manos de lo peor, o sea, de lo peor. Pero es un hecho que el capitalismo dolarizado estaría funcionando para el 5, 8, 10% de la población venezolana y eso plantea o desnuda la verdadera, el verdadero sentido de la alianza de la MUD y de todos los narcolabadores con el gobierno este de la delincuencia organizada que es el Calismo.